Carlos Foro Que bueno que el compañero Germano Lalo Tiene una columna Donde él se manifiesta Consecutivamente Consecutinariamente Cada cierto tiempo Y habla Y mete su lapizazo Y yo soy fanático De sus columnas ¿Por qué? Porque está cumpliendo Con su compromiso Con el texto No solamente escribir Sus novelas Que son extraordinarias Sino abrir la boca Y decir Oye a mí esto Me parece que está mal Y esto me calma Y yo tengo Una opinión sobre esto Y como intelectual del país Yo tengo el deber De decirlo Pero como aquí Hay muchos intelectuales Creadores Y tienen miedo De calentarse Porque no puedo decir esto Porque me caliento Con el gobierno Me ponen una bandera Me ponen el azul O el colorado O el verde Pues ahí se puede Así que Por ejemplo Otra de las cosas Que a mí también Me parece que es importante Que destaquemos Es que Hay muchas voces Aisladas De la comunidad literaria En el Facebook Facebook es como Esta especie de olla de gringo Donde todo el mundo Se manifiesta De la manera más absurda O de la manera más coherente De los dos extremos Y tenemos intelectuales Que están trabajando Desde la columna de Facebook Una serie de pensamientos Y de proposiciones Propuestas Que yo creo que sí Que son necesarias Para resolver Estos problemas De solidaridad Y de unidad Con respecto a la cultura Yo creo que Nosotros tenemos Que estar de acuerdo En que nosotros Estamos viviendo Un absurdo Que nos está condenando El absurdo colonial El absurdo De los gobiernos Que hemos tenido El partidismo parasitario Que tenemos Y que de alguna manera Tenemos que estar Yo diría que más que conscientes Comprometidos De crear una comunidad De crear una voz unitaria Una voz solidaria Con el país No contentarnos Simplemente con crear Yo sé que crear Ya es un problema En sí mismo En las condiciones En las que vivimos Pero yo creo que Organizaciones como El Pen Club La organización El Instituto Alejandro Tapia Que yo estoy formando ahora Muchísimas otras Organizaciones culturales Tienen que empezar A cohesionarse A unirse A ir más allá Del verontobombo De me gustó tu libro Y a mí me gustó el tuyo Y vamos a vernos un vinito No, yo creo que esa no es La misión de un intelectual La misión de un intelectual Es comprometerse con el país Comprometerse Estar presente Decir aquí Decir basta Y decirlo de manera unitaria Y sólida Los intelectuales Somos una voz Importante Aparte de nuestra La voz creativa Yo creo que esa Tiene que ser Una de nuestras voces Mayoritarias Y hasta ahora Lamentablemente No lo denuncio Muchas gracias Muchas gracias Al profesor Doctor Ramos Perea Por su exposición Y vamos a pasar de inmediato A nuestra segunda Voz Que va a estar con nosotros Esta noche La doctora La doctora Liliana Liliana Ramos Collado La doctora Liliana Ramos Collado Es una persona feliz Eso hay que mirarla a la cara Para disfrutar de una de las más amplias y sinceras sonrisas Con las que uno se puede topar Y con las que uno se nos premia a todos Todo el tiempo Este maravilloso ser humano Además de ser feliz Es poeta y ensayista Es también catedrática En la escuela de arquitectura De la Universidad de Puerto Rico Donde dicta cursos de teoría E historia de la arquitectura Y de la cultura visual La doctora Liliana Ramos Collado Fue curadora del museo de arte Contemporal de Puerto Rico Y hasta finales del 2014 Directora del instituto de cultura Puerto Riqueña Liliana Ramos Collado Obtuvo grado de maestría En literatura no parada Y en traducción En el 1996 y 98 respectivamente Y un doctorado en literatura española Con especialización en literatura medieval En el 2003 Todos en la Universidad de Puerto Rico En el 2008 Egresa con un grado postdoctoral En estudios patrimoniales y herencia Del instituto de estudios avanzados De la Universidad de Santiago de Chile Su producción literaria es amplia y ecléctica Pues no solo cultiva la poesía y el ensayo Sino que también ha dedicado su talento A innumerables trabajos de crítica Y teoría literaria Artículos y columnas A la edición de antologías Revistas Y a la producción De colecciones literarias Pero como si esto fuera poco La doctora Ramos Collado También produce y mantiene un programa radial En Radio Universidad Y es para todos los efectos La más grande y ferviente fanática De los zombies en Puerto Rico Con ustedes La doctora Liliana Hasta posterior A la edición de antologías A la edición de antologías Y a la edición de antologías Bueno, me he pedido que hable un poco sobre lo que son las instituciones culturales. Yo creo que Roberto ya hizo gran parte del trabajo y estoy de acuerdo con las muchas notas de lo que estamos diciendo. Hay un reto importante en la cuestión institucional por lo que quiero empezar. Esto será random porque son pensamientos un poquito random, pensamos. Y es lo siguiente, nuestras instituciones culturales que son oficiales, que son gubernamentales, y lo digo pensando desde el estado dentro de la institución de cultura, y también escucho una cosa en la universidad, uno de los grandes problemas es que realmente las instituciones culturales tienen que renovarse y realmente las que son gubernamentales se quedan acordadas básicamente por falta de... o por falta de imaginación o por mil cosas, ¿verdad? que vienen con los cambios políticos en Puerto Rico, sobre todo el cambio de maldito y todas estas cosas que hace que todo esfuerzo anterior sea incoherente a la postre, que eso crea un problema serio, que eso cuesta mucho dinero, que va a ninguna parte, ¿no? Ya yo pasé por ahí, no tenía que sintiera porque yo realmente lo disfruté de decir muchas cosas que no se habían hecho, sobre todo restituir el teatro por toda la isla, cosas así. Pero lo cierto es que el gran problema de la institución cultural gubernamental tiene todo que ver con no lo permisible, porque había suficiente autonomía en el caso de la institución sino porque realmente nunca iba a dar suficiente dinero para arreglar, por ejemplo, la experiencia de empleados que se han hecho. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos 10 años hubo un esfuerzo gubernamental serio arreglar los teatros de los pueblos que también funcionaban como cines, se hacían grabaciones y todas las cosas. Esas cosas se quedaron cerradas, no se usaron, se volaron rápidamente con los pantalones de los sueños, cambió la vida, la arquitectura no era tan perfecta, no se quedaron, no se quedaron cosas gubernamentales que se tienen en ella precisamente cuando cambian los directivos, cuando cambian las juntas de gobierno, o del instituto, por ejemplo, que tienen en la junta, esas cosas no van a funcionar siempre, porque no se ponen a acuerdo, o porque siempre las personas que van a esos cargos de junta generalmente no son activos de la vida, o no tienen los dominos, eso yo pasé por ahí, por eso me dio de la vida, como hay un día, que hay muchas cosas que no se pueden hacer. Hay una cosa que es muy importante y es una institución, yo no les quiero llamar privadas, pero no se son privadas, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen en la universidad de Puerto Rico, otras universidades privadas que quieren, capítulos, o tienen, sí, se está llamando capítulos, que tienen estos pequeños proyectos que están llevando a cabo, generalmente con la cultura, por ejemplo, tener teatro en la universidad, es una de esas cosas, hacer que la arquitectura, yo soy profesora en la arquitectura porque la facultad de arquitectura se dedicó a la arquitectura, se dedique, qué sé yo, a mejorar edificios por ahí, o sea, es parte de lo que hacen los estudiantes con las circunstancias. O sea, hay muchas maneras en que las instituciones pueden estar de cuerpo presente, no solamente en la literatura, que no las quiero limitar, porque el periodista no me había limitado la parte de la literatura. Y una de las cosas importantes de que yo diga esto, es que las instituciones, muchas de ellas, están viviendo más allá de la literatura, es que la cultura es un tipo de compleja y no solamente la literatura. Hay una cuestión también, en lo que el adorno, en un momento dado, a las instituciones culturales, una de las cosas que son el reto de este tipo de institución, es que solamente sobreviven por la dinámica. Sin nombre es una institución cultural. Esa es parte, porque la cultura es un tipo de libertad de la literatura, y la cultura es un tipo de libertad de la literatura, y luego la que ya murió se trató de mantener. si no me llevo a ser posiblemente la pregunta más importante del caribe si usted no es o no milita o que la amábamos y muchos que no la amaban y esas cosas pasan hay también una perdón de que vaya tan rápido tengo que hablar de 23 temas cuatro temas nada más otra cosa que yo creo que es de todas las instituciones culturales que no necesitan se pueden hacer muchas cosas el empleo tiene que levantar más orgullo y más productividad que lo que podría tener que levantar el dinero y una de las cosas interesantes de empeño es decirlo de que uno de este o la noche está en la directiva hace tiempo después que Carlos Garo se fue para España ustedes conocieron a Carlos Garo un gran espectacular escritor que dirige este club Adelaide prácticamente fue espectacular yo tengo esta tendencia a no recorrer a la gente a la de Sol no tuve que esforzarme una de las cosas que a mi me parece que es importante de este proceso de institucionalización es que nosotros no tenemos la costumbre de institucionalizar las cosas privadas las juntas a veces no funcionan no tenemos la paciencia de que den fruto eso toma tiempo de que hay esa actitud como vamos a hacer esto quien va a hacer que cosa no todo el mundo va a hacer lo que hay no tenemos la disciplina en el espacio privado en el espacio que no es gobernamental para tener instituciones privadas que son más importantes de la educación que no es que no es todo y en eso concuerdo con algunas cosas con todo el proyecto que anoté porque precisamente parte de nuestro reto es tener el tesón y la capacidad de hacerlo de l'homme du ré como se dice en francés por largo tiempo y en ese largo tiempo pueden ser cuarenta años yo una vez tuve una larga conversación con mi hijita yo era un joven el joven que mi hijita tuvo ahí una percepción y libertad fue una de las cosas interesantes de mi hijita es que ella tuvo la paciencia ella siempre insistía ella podía estar equivocada podía estar equivocada mucha gente pensó que estaba equivocada pero a la larga la debilidad salió se publicaron cosas se hicieron los cosas intentantes esas cosas es lo que yo creo que estamos pensamos a veces que las instituciones son muy complejas no hay más más simples de hacer una institución la institución no tiene que ser clandécnica simplemente tiene que tener gente que se turde para hacer más cosas y ahí pues yo creo que estamos fallando de alguna manera perdónenme estoy yendo bien rápido de mi nota que además hay una cosa importante es que la cultura es demasiadas cosas yo estoy trabajando bien duro para que la arquitectura de Puerto Rico se preserve se documente etc yo creo que nunca lo voy a lograr porque yo no parado de decir vamos a no llegar pero vamos a ir a esa calidad y además hay un nicho que me parece muy importante es que la preservación de nuestros documentos la preservación de nuestra literatura no impresa la que se quiere publicar que es tan importante como la obra mantener el edificio trabajar paisajes de Puerto Rico que nunca se documentan nuestros paisajes son importantes a todas esas cosas también y lo que necesitan son instituciones modernas instituciones de entusiasmo que no se pasen las cosas es que no se pasen las cosas es que no se pasen las cosas es que no se pasen es que una mitad instituciones que no sean modernas que puedan hacer cosas bien concretas y es la única manera en mi experiencia de muchos años que se puede trabajar muchas gracias Eduardo Alfredo Rodríguez Rodríguez ¿alguien conoce a esa persona? ese es el hombre que nació en Cuba en el 1960 el escritor el escritor nació en Puerto Rico en el 1986 cuando publicó su primera obra en el Berger King de la calle San Francisco el hombre estudió en el colegio San Ignacio de Loyola y practicaba el deporte de campo traviesco de allí partió hacia la Universidad de Colombia y luego se traslada a la Sorbona en París donde con su afición al dibujo solicita ingreso a una escuela de bellas artes este profesor de la Universidad de Puerto Rico por medio de su obra literaria que consta de más de 12 publicaciones nos pasea desde su viejo San Juan y las brechas de San Felipe del Morro hasta los Países Indicibles obra que le significó el premio Ciudad Valencia a Juan Gil Albert en el año 26 en el 2006 y el mundo de Simón o Simone utilizando para ello la crítica literaria la cinematografía el ensayo fotográfico cuentos poemas ensayos la literatura infantil la columna periodística y desde luego la novela su reconocimiento internacional le llega en el 2013 cuando ganó el premio a Romulo Gallegos con su novela Simone en la ciudad de Caracas Venezuela donde dejó clara su puertorriqueñidad cuando dijo su discurso de aceptación soy de un país que se resistió solo por la fuerza de su propia cultura a las imposiciones imperiales del país que domina y se luce desde el comienzo del siglo XX se refería obviamente a Puerto Rico ese mismo año el 2013 encabezó la delegación puertorriqueña a la décima octava feria internacional del libro de Lima Perú dedicada en aquel entonces a retraírla señoras y señores como ustedes quien sin duda hoy debe ostentar el título de nuestra primera pluma con sus grandes impérez y los éxitos literarios el profesor y laureado escritor Eduardo gracias y gracias encantado de estar aquí esta noche respondiendo a esta invitación que es el doctor que está ahí en el campo y y y esencia que alguien me llama por nombre legal un asunto como usualmente el banco o el tribunal bueno este asunto de la crisis no es un tema que yo creo que siempre ha estado presente en el momento yo creo que de una manera hasta cierto punto injusto por la seguramente la situación colonial que hemos padecido siempre como algo ilustrativo sabes de la medida que tiene esa crisis ayer yo vi en la prensa ¿por qué fue ayer? ahora sí que un museo que estaba la música en Puerto Rico se había construido un gran y por lo que si no recuerdo mal dice 18 millones de dólares no es poca cosa es como 18 veces el presupuesto actuales 22 veces no es que algo 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 tan grotesco como eso no se va a abrir porque el gobierno municipal de Guaynabo que no seguramente se ha ido gran parte de su presupuesto pagar demandas y compensaciones de las mujeres abusadas con las aburrías que no ha dominado no puede mantener duda 18 millones la prepotencia con la pretensión movimental de ciertos alcaldes de mi partidismo puertorriqueño llevan a crear instituciones inoperantes en este caso operantes de la colección devolviéndole a los coleccionistas y a los donantes la colección que ya estaba apuntada la madre para el de la más en las instituciones culturales. Yo hablado del Instituto de Cultura, que las presencias institucionales ya son bastante cuestionables. Pero pensemos de la filosofía, pensemos de la compañía de renalza, de teatro, conservatorio, la Universidad de Puerto Rico, que es la que se están cortando cada año que sean millones en el presupuesto. A las escuelas especializadas, de arte, en donde hay una clase política que piensa una vez a mí, me da claro a hablar de la grabación de la escuela de artes plásticas. Y uno me preguntaba, bueno, ¿cómo puede ser un país sin una escuela de artes plásticas? ¿Cuál sería? ¿Qué país sería igual sin un conservatorio o sin un programa de literatura? ¿No? ¿O de historia? ¿O de filosofía? ¿O de música? ¿No? ¿O de edad? ¿Qué tipo de país sería? ¿Sería, qué sé yo, una especie de centro comercial gigante? ¿Qué es lo más triste, imaginable que pueda haber? Porque las artes no son sólo mecanismos el conocimiento de la condición humana. Sigo, también son una forma de consuelo. Están en los pocos espacios de consuelo para la humanidad. Y en ese sentido, yo creo que Puerto Rico, como he dicho en muchos sitios, es una excepción en la historia de los países coloniales. Es decir, una colonia más antiguo, es una colonia que ha producido grande. Y eso no lo pueden, no es algo que es común en la historia de Argentina. ¿No? Hay países que se liberan y luego producen grandes tradiciones artísticas o culturales, pero mientras era colonia, era muy difícil. América, Sudamérica, ¿no? América, los países que se independizan cuando Bolivia, San Martín, etc. A partir de ahí no tenía la dictadura parte de la violencia. ¿No? Y luego, comienza una tradición literaria de arte, etc. ¿No? Como el sábado. Empezaron a secciones las artes plásticas en algunos sitios con la tradición religiosa. Y la música también. O sea, la iglesia. Como parte de eso, empecemos el ácido interno. Etcétera. Porque estaba muy difícilmente una producción cultural. Puerto Rico no. Puerto Rico ha producido un gran. Una gran producción cultural. Con todas las dificultades. Porque... En ese sentido, el estudio totalmente de acuerdo con Roberto, no hay una crisis. Si la producción de los artistas puertorriqueños se da contra viento y marea, se da contra las mayores represiones, se da sin instituciones culturales. Hay que pensar lo que fue el siglo XIX puertorriqueño. En donde no había nada. En donde no había nada. Y sin embargo había. Encautapia estaba Encautapia y estaba encautapia y estaba encautapia y estaba encero la miña y estaba en costos. Nosotros conocemos mal o no conocemos pero tampoco tenemos la historia de esa conservanese publica. ahora lo que sí creo que hay una actriz a nivel no son verdaderamente a la que se refería a la inclusión de la locura a hacer un edificio que tiene un monte de olor el archivo que todas están en serio no es casi inoperante si los instituciones son por ejemplo la clínica a nivel de los medios de comunicación prácticamente no hay un espacio en el caso de clínica literaria el nuevo día sigue escribiendo de los grandes y es limitadísimo o sea que haya una crítica una nada más que sea la que la única que publica es una anticrípica y golpe pero es muy poco muy poco y aparte de eso no hay nada en los otros medios incluso yo no tengo televisión pero lo que me he perdido hay un 6 que supuestamente para la cultura no tiene nada de respecto ni siquiera en la radio hay un espacio donde le hable de libros o de espectáculo o de que diga cómo fue tal en vez de tanto de danza o de teatro o tal película o nada en ese sentido tenemos un mundo muy para la sofisticación de la cultura puertorinina un mundo tremendamente aficionado en otros aspectos y en ese lo mismo se podría decir con respecto a otra serie de aplicaciones que se están asociadas hay que estudiar tripas corazón publicar distribuir vender libros en cualquier país en cualquier país particularmente es difícil porque no es mal caro porque estamos todos repobreciando hay de tras año y cuesta la gente no 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 pero es un espacio por eso no están lo suficiente no se publican sin conexión sin conexión mal dicen eso se ha mejorado en los años 80 y 70 que eran esos libros de cordillera que eran presentables pero hay que hay que profesionalizar esos aspectos y para hacer eso pagarlo en la mayor parte de los casos por lo tanto depende de la verdad de la pasión real de la planta a la 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 Y no hablemos de apoyo y gobernanza. La cultura se ve, no solo se ve en último lugar, sino que no tiene mejor. Yo creo que también aquí tenemos que entrar a algo. Y hay que decirlo. Y es que nosotros llevamos, ahora este año se cumplen 80 años, desde que nos gobiernan uno de los partidos. En la alternancia vamos a llevar 50 años. ¿Qué quiere decir que no hay una persona que va a vivir en un fuego? De ese, yo tengo una columna que sale el sábado, yo tengo que estar en la revolución 80. Pero luego me refiero a que cuando, hubo un periodo aquí, si hubo un periodo de carencia, de relación, donde me seguía, pero en 1985, pocos miembros de la red soviética, que no fueran del martillo o algo así, estarían contentos con lo tanto. Nosotros llevamos 80 años. Y ese sector, los sectores que nos han moderado, no solo son, han demostrado ser, unos enormes complejos culturales, sino que esos complejos se traducen como una militancia anti-cultural. Todo lo que juega a la cultura es algo que no solo se suspeita, sino que se apague. Porque nada más hay que ver, tomar en cuenta quiénes han sido proponer algunos de los más recientes gobernadores. Como el, el empresario, el mundo salvaje que está en el Capitolio, y los alcaldes. Y por ahí es todo subvertíbulo, porque está el alcalde, está el invitador del alcalde, que es el sublutivo vicealcalde, y ese tiene un invitador que es de la asamblea municipal, y ese es un invitador que es un comité de barrio o lo que fuera. Toda esa gente, tras dinero, muestran una agresión mayor al saber las culturas y las organizaciones. Nada más, mejor. ¿No? Es una cultura basada en la armadura. Nada más hay que pensar que alguien que era casi poco, estaba acá y hablaba de los náceres lagrimógenos. Y decía cosas que no se entendía, porque no podía hablar de la oración completa. Y entonces tenemos todas estas mitologías que han creado esa clase para ocultar su insuficiencia cultural. No, yo, sorpresa, me ponen inglés, les perdones, ir a, todo nuestro abogado hasta hace poco, es solo función de la lección. Como puertorriqueña, piensa que habla perfectamente el lenguaje. Mi inglés es cámara. Mi inglés es música. ¿No? Y solo tiene que mencionar sus locos. Suponemos otro tipo. desde el punto de vista de esta unidad se está hablando que es lo que no se ha dado esa supuesta completa de ciertos sectores asociados a lo grande es uno de los mitos que se han cumplido otras palabras una cosita la labor como esta nivel yo pienso en una una marea extraordinaria en pos hay actividades todos los fines de semana desde las 10 de la mañana un sábado de la historia de la mañana una persona de cine de la casa un centro cultural hace más en todo el país en todo el país en el sentido en el sentido no hay que practicarlo muy bien que no hable del arte y debo decir algo que es importante hemos estado de literatura la vida del arte en Puerto Rico no tiene nada que lo está diciendo Puerto Rico esto es importante en el 2015 se publicó en Inglaterra un libro de Fidon Press Art Cities of the Future se solucionaron se seleccionaron 500 ciudades en el globo del radio San Juan hizo la tercera y vieron una gente vieron una gente de incógnito tuvieron una semana que es la que fueron a visitar artistas en su taller fueron a visitar y fueron a visitar y fueron a visitar y eso que yo trabajando conocí estaba no usante contemporáneo no no ahora mismo hay una exhibición de artistas y una de las cosas fascinante es que en el bodote radio hay arte puertorriqueño olo al precio que le dola a la vida está pasando hace 15 años no lo sabemos y eso a mi me parece que debemos hacer algo así con artistas también veis lo que es de escritores y ahora mismo lo que está subiendo Puerto Rico ya hace unos cuándo es el arte o sea que está reviviendo todo hay revistas que están hablando sobre arte puertorriqueño estamos en las mejores revistas de arte en varios idiomas la arquitectura también tenemos que tienen 80 de señas y muchos idiomas como también con ustedes estas cosas también son culturas donde podemos retenir la cultura solamente la literatura no quiero decir una crítica por lo menos no es pero me parece bien importante que eso se siente no le podemos dar 10 minutos tenemos que ir cerrando ya el conversatorio porque es hasta las 8 de la noche nos quedan unos minutitos que si podemos aprovechar para si hay alguna pregunta que uno de ustedes lo quiera hacer a cualquiera lo que lo den adelante alguien que quiera hacerlo adelante si a Lilian Lilian tienes 20 segundos para contestar una pregunta es que usted menciona que usted menciona que hay algunas instituciones pequeñas a las que los entusiastas podrían unirse ¿cuál sería una de esas? bueno la primera sería el peinclor que ahora mismo está de su vida porque el texto ha tenido una vida intervidente por razones múltiples porque no se aguanta no se está como y eso existe en todos los museos de Puerto Rico hay la oportunidad para ser voluntario para un montón de cosas y lo que es que es ser parte de una pequeña institución o de una pequeña institución puedes ir puedes hacer un montón de cosas lo mismo pasa en todos los grupos que hay de colección por ejemplo la gente que le interesa la arquitectura está viendo en varios pueblos de la isla entonces hay gente que simplemente se lo pica a llevar un grupo de personas por ahí en nuestra arquitectura tiene un grupo que lleva gente cada mes a ver casas que se me quiten el mes por dentro casas de San Juan y la restauración hay tantas cosas que te puedo decir nos podemos sentar a hablar sobre esto o de acá por Facebook o de siempre me conecto con la gente si tengo que hablar gracias por la pregunta aquí era otro permiso ok sorry un comentario que hay muchos que no tenemos un caso que no haya un caso cultural pero como yo había dicho los edificios que nos faltan también en China hay también eso no es que también una risa que tenemos realmente hay mucha gente produciendo pero por otro lado hay muchas cosas que no están pasando y no lo que está pasando pero hay muchas cosas que no están pasando entonces ahí yo veo que si hay un poco de pie en ese lado bueno si evidentemente se maneja la cosa de la cosa de la cosa cultural y de goza que rodea a ese de ahí indudablemente más que grita hay una ausencia un abandono pero hubo algo y ahí un abandono como en gran media país ha sido abandonado por el Estado ha sido abandonado por la antrópolis o sea abandonado porque no lo quiera haber aquí ya se cuenta que es un abandono que se ha dejado a los servidores como una casa que se deje a la interpeje y que se la coman a la mentalidad y que se lo en ese sentido si hay otra biblioteca y la archiva nacional eso está literalmente abandonado no tiene recursos que se ha abandonado ¿es que no se ha abandonado y que se ha abandonado no se ha abandonado Sí. 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 Quiero decir que aquí también está la presidenta de la Comisión de Joristas Creativos del Colegio del Abogado, la licenciada María Carmen Ferrer. Son dos grupos de abogados que escriben y hacemos esa especie de pelecho, como lo llamó ya el programa de presidenta y colegio del abogado. Lo que surge de esta charla, primero es, lamentablemente, el poco tiempo que tenemos. Porque surge un montón de preguntas, la atención que hay, la colonia, la colonia genera una tensión. Por un lado, por un lado, Puerto Rico es porque resiste, Puerto Rico es porque resiste y porque resiste a ti en su cultura. Pero la respuesta a esa cultura de resistencia es lo que él también llama, esa cultura, esa respuesta anticultural. Por un lado, entonces, nos reta, por un momento llamamos Pérez, al PEN de Puerto Rico Internacional, que se llama PEN Club. ¿Sabes? PEN de Puerto Rico Internacional. Nos reta a recuperar el ánimo, la voluntad de los tiempos de ni de Falcón ni otros, como Carlos Vález, donde eran más enérgicos. En ese mismo tiempo, en esos mismos tiempos, el colegio del abogado era también una respuesta a la colonia, una respuesta a la represión, una respuesta a la persecución política. Y por eso fue liquidado prácticamente el colegio del abogado. Y hoy día, un plan subsistivo, la duda espera. Todo está, todo está mezclado, todo está mezclado. Así que, yo, en algún momento, Reuelto, te plantearé, no se trata de la falta de voluntad, de tener el mismo ánimo y militancia de los años 60 y 70. No se trata de eso. Estamos ahí. Todavía esa gente está ahí. Aunque se nos han muerto algunos, como ayer, la faenza se asombró. Pero están ahí, esa resistencia está ahí. Esa efervescencia cultural está en Puerto Rico. Esos frutos están en Puerto Rico. Y nos enfrentamos, no solamente, no solamente a ese sentimiento político anticultural, que es la respuesta a nuestra resistencia. Nos enfrentamos al impegable por el resto del mundo, que por más de 100 años nos mantiene insumisos. Así que, en esa tensión de crecer y resistir, de subir y de bajar, de vivir y de morir, la cultura portuguesa ya se asociende. Gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias.